Algunos piensan que estos animalitos son de mala suerte. Pero la verdad no es así. Así que, mientras te invito a que veas un acercamiento de esta mariposa, te doy esta información para que no sigas diciendo que son de mala suerte. Eso es superstición. Su nombre es Azcalafa, aunque por ignorancia, algunos le llaman la mariposa de la muerte. ¿Por qué? Porque consideran que son símbolo de mala suerte o anuncian la muerte en el lugar que aparecen. Curiosamente, llegan constantemente al claustro de mi parroquia buscando refugio, y aquí nadie se ha muerto. Otros creen que el polvo de sus alas es venenoso o puede causar ceguera, pero la verdad es que si acaso puede producir una irritación leve. Es inocente y forma parte de la familia Eribidae, que es un género de polillas que ayudan a polinizar plantas y flores durante la noche. Se alimentan de jugo de fruta fermentada y, para protegerse de los depredadores, se refugian en lugares sombreados, por lo que es común verlas en las puertas o esquinas de las casas. Sin embargo, en lugares como las Bahamas o en Texas, se consideran de buena suerte, pero, más allá de supersticiones, obsérvalas, y podrás ver líneas maravillosas y, a veces, incluso, algunos colores extraños. No te dejes llevar por las supersticiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!